Bueno, hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, estamos comenzando la clase de hoy, hay las respuestas por escrito, se escucha bien, ¿no? Hoy ya no tenemos problemas. Sí, se escucha, dice Micaela, bueno, bueno, bárbaro, me alegro que hoy no tengamos que contar con las dificultades de la vez pasada y podamos ponernos a trabajar un poquito más de lleno. Bueno, buenos días Nadia, ¿cómo andás? Genial, me alegro que se escuche perfecto, bueno, bueno, bárbaro. Bueno, sí, bueno, hoy está medio nublado, ¿no? Está medio como brumoso el día y vamos a empezar con, no sé si ya tiene mate o café o té. Bien, bien Eugenia, estuvo bien, sí, la verdad que toda una mate, toda una travesía, porque no estaba en Madrid de donde salía el vuelo de repartición, sino que estaba en Sevilla, a unos 500 kilómetros. Y no había micros ni trenes, por lo menos el tren no llegaba horario, así que tuve que alquilar un auto y manejar, bueno, las autopistas son espectaculares, pero a veces el Google Map cuando empezás a entrar en Madrid es como entrar en Capital, que hay millones de autopistas y caminos que se van como dividiendo y bueno, pero llegué, llegué y bien, una emoción, la verdad, la repatriación. Ya se estaba haciendo un poco largo, yo tenía que volver el 31 de marzo y se canceló el vuelo y bueno, recién el 25 de mayo. Además la fecha, ¿no? Fue una fecha patria para volver a la patria, así que no, re bien, re bien. Ahora estamos en el mismo día, antes también, pero digo, a la misma hora, el mismo clima y bueno, ya estamos más en sincronía. Vamos a empezar con la clase de hoy y la idea es que como veo que tampoco somos tantas personas, creo que somos, no llegamos a 10, me parece, 8. Porque yo estoy dos veces, porque el audio se escucha mejor desde el teléfono que desde la compu. Lo que les voy a pedir es que en lo posible, si vemos que se traba, no, pero en lo posible hablan los micrófonos. Y quien quiera también abrir la cámara para que podamos trabajar este texto de hoy, el tema de hoy, que es importante que lo podamos hacer con un ida y vuelta porque es un poco complejo. Entonces, quiero que nos ayudemos a desentrañar este trabajo de hoy. Por lo general, yo lo que suelo hacer en las clases que son presenciales, disculpen, es inevitable como remitirme a lo conocido, es presentar un texto y si no lo leyeron antes, poder trabajar el texto como poder desmenuzarlo para que se puedan ir de la clase con otra idea del texto. Entonces, vamos a intentar hacer lo mismo ahora, con el texto de hoy. Quiero preguntarles si lo han podido leer, si alguien lo leyó, que más o menos nos cuente como una primera impresión. Vos lo leíste, Micaela. ¿Qué te pareció? ¿Qué impresión te dio? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. No, yo como que lo fui entendiendo también porque miré el teórico, el video que había dejado la profe, y entonces tiene como un poco de relación con eso. Y entonces como que lo entendí por ese lado, igual había algunas cosas como que no, como que se me dificultaban, ahora no me acuerdo igual. Pero nada, estuvo bueno. Aparte era corto, era como sencillo. Bien, bien. Estamos hablando del mismo texto, ¿no? A ver, del texto de Facundo Blescher. Sí, ese. Perfecto. Y qué importante que hayas podido apoyarte en los teóricos, porque también, si, esto es un recurso que tenemos, el hecho de ir como muy en sintonía con los teóricos, como para que también sea lo más parecido a lo que era antes, ¿no? Antes en la modalidad presencial había un teórico a la mañana, y ustedes venían del práctico y ya tenían el teórico. Se quedaban en el mismo aula. Y después a la tarde lo mismo. O tenían el teórico antes y después, el práctico antes y después el teórico, o al revés. Pero siempre como pegados. Y tienen la lógica de que la profe también lo puede articular con otros ejemplos. Y da una, da un, obviamente que aparte por su recorrido, ¿no? Y su experiencia. Pero, además de Micaela, alguien más lo pudo leer al texto. Estamos hablando del último texto de la unidad 2. ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, sí. Un poquito bajito, pero se escucha. Ah, sí, sí. Me anda más o menos esto. No, pero ahí viene. Yo lo leí, pero antes no miré nada de los teóricos. Y la verdad me resultó bastante complejo. Como que tiene un montón de conceptos que me generaron muchas dudas. Pero, bueno, como que lo seguí leyendo, por más de que haya conceptos que no entendía. Y suponiendo que, bueno, viajo de la clase de hoy con una nueva lectura, seguro lo entenderán más. Bien. Bueno, estaba esperando que alguien dijera eso que dijiste. De lo complejo que es. Y sí, sí, sí. Tiene su complejidad. Y la idea es que hoy, yo les voy a pasar después de la clase a ustedes y a quienes no pudieron estar también, el mismo texto, pero con párrafos resaltados. Que son los textos, son los párrafos, mejor dicho, los que nos vamos a detener hoy a trabajar. Que son, a modo de guía de lectura, son los que pretendemos que rescaten, que nos queden como para retrabajar, ¿sí? La dinámica de hoy va a ser tomar esos recortes, esos textos, esos fragmentos resaltados, cual control de lectura que venimos haciendo en el parcial, y darles una vuelta a esos anuncios, tratar de, de alguna manera, de digerirlos, ¿sí? De empezar a como a pensarlos varias veces. Para eso también vamos a tener que hacer un glosario con palabras difíciles. Si quieren pueden ir ustedes anotando, o después incluso mandar en un mensaje las preguntas que a ustedes les gustaría como desglosar, ¿no? Como armar en el glosario, para que yo también pueda ir armando una guía. Eso también lo podemos hacer. Pero esto que hiciste, Constanza, de haber seguido leyendo, es importante para tener una lectura general, ¿sí? Como un primer acercamiento. Que es desde donde vamos a partir, un poco también desde el sentido común, y no tan común que ustedes ya vienen construyendo en el año anterior, de la Facu y en este, con otras materias, para llegar a un sentido más específico de las herramientas que nos aporta el autor. Ya desde el vamos, cuando, y nos pasó al equipo de cátedra, cuando cargamos el texto en el programa de trabajos prácticos, ya es como que desde el vamos con el título produce un malentendido, porque el título empieza como con un nombre propio, ¿no? Entonces parece que fuera la autora del texto, pero no. O sea, el título es Silvia Blechmar, Constitución del sujeto psíquico y construcción de la ética. Una comprensión metapsicológica. Ya con el título tenemos para trabajar, ¿sí? Para ver de dónde viene esto. Y la idea es que, para que tenga más pinzas o herramientas con las cuales aprender este texto, es que veamos un poquito el contexto, ¿sí? Que tiene que ver con ubicar este texto en la unidad 2 de trabajos prácticos, que es Construcción del aparato psíquico. Ya vimos la primera tópica de Freud de 1912, en ese año planteada, y vimos lo que sería la segunda tópica en Freud. Y siempre con aportes de que en la primera tópica era una cuestión más de una instancia, otra instancia, un aspecto descriptivo y otro dinámico para llegar a un nuevo sistemático. Y en la última clase, cuando vimos la segunda tópica del inconsciente de Freud, ya dejamos el aspecto descriptivo y pasamos más que nada a una dinámica, ¿sí? A lo inconsciente como una cualidad. Y, bueno, se complejizó un poquito, pero también adquirió la posibilidad de pensar, o sea, esta herramienta que nos aporta Freud de la segunda tópica, la posibilidad de pensar ahora algunos conceptos que vamos a ver en este trabajo, en este artículo. Este artículo lo que termina de dar, primero es una versión del psicoanálisis y de la construcción del aparato psíquico mucho más actual que la de Freud en 1923, por supuesto, ¿no? Pasó mucha agua bajo el puente y luego cuando Freud escribía era otra la subjetividad de la época. Entonces, este artículo que hoy vamos a ver nos permite pensar las condiciones previas, ¿no? Los prerequisitos para la construcción subjetiva. En este sentido es la constitución del sujeto psíquico y construcción de la ética. Cuando hablamos del título, el autor es Facundo Blester, ¿sí? No es Silvia Alvesma. Es Facundo Blester, discípulo de Silvia Alvesma, que retoma muchos aportes de ella y los reúne en un artículo tratando de hacer una síntesis, de recortar un enfoque, una línea de trabajo y de enfoque de la subjetividad. Ya estuvimos viendo la subjetividad y el capitalismo, compartimos como dos de una mirada más macro. Ahora, de a poquito, nos vamos introduciendo una mirada más cercana, más micro de la subjetividad, sin dejar de lado lo social. Y mucho menos cuando estamos hablando de Silvia Bleschmar, ¿sí? De este artículo que está publicado en la revista Topía, que es la misma revista donde publicó Yago Franco el texto que vimos de la subjetividad que se desvanece en el aire, ¿sí? De, entonces, lo que propone Facundo Blester es rescatar los aportes más importantes de Silvia Bleschmar en lo que es la constitución del sujeto psíquico y la construcción de la ética. Tiene una complejidad este texto porque todo el tiempo remita lo teorizado por Silvia Bleschmar, que me va a resultar inevitable contarles quién es Silvia Bleschmar, ¿quién era? Silvia Bleschmar era una psicoanalista que hace muy poquito, unos 10 años más o menos, falleció, o un poquito más, y ella fue, primero era argentina, y después, además de ser argentina, estudió sociología y psicología. Durante la dictadura militar se fue, se exilió, y estuvo viviendo en México, donde terminó de hacer su tesis doctoral en psicoanálisis con psicoanalistas franceses que fueron sus tutores. Lo que caracteriza Silvia Bleschmar y la diferencia un poco de otras personas que hacen psicoanálisis en Argentina es que ella hizo una lectura de Freud y construyó una metapsicología, una psicología de la psicología de Freud. Cuando hablamos de metapsicología, que esto es algo que podemos agregar al grosario, hablamos de una visión integral de los fenómenos y de las problemáticas, desde varios puntos de abordaje y de enfoque que tienen que ver con lo energético, económico, que se llama lo pulsional, el movimiento de cargas, con cuestiones más relacionadas con lo simbólico. En este caso, este texto tiene que ver mucho con coordenadas simbólicas para pensar la construcción del aparato psíquico. Desde ya les voy a ir diciendo que vamos a salir del terreno de construcción del aparato psíquico como poner un ladrillo sobre otro en sentido literal, sino más bien en sentido subjetivo de poder pensar que la construcción del sujeto psíquico, como lo nombra Silvall-Weishmar, es una construcción que no necesariamente coincide con una persona de carne y hueso, sino más bien con cómo se la va pensando o cómo se la va concibiendo, sobre todo desde otra persona. Este texto sobre el que se basa el autor, Facundo Blecher, es un texto que se hizo en el 2006. Silvall-Weishmar tiene la capacidad, como les decía recién, de leer a Freud desde un punto de vista original, de construir, aportar conceptos novedosos al psicoanálisis y no quedarse en el bucle de repetir y repetir y repetir conceptos de Freud, sino que ella crea desde la, como es argentina y además es socióloga, crea y en función de la época, crea en función de las problemáticas. Ella, ni bien sucedió el 2001 y la crisis, que acá en este artículo lo nombra, comenzó a teorizar, escribió dolor país, comenzó a hablar del lazo social, de cómo la subjetividad se ve afectada por las crisis sociales. No se quedó solamente con casos de sus pacientes en el diván, en su consultorio, entre las cuatro paredes, sino que habló de la subjetividad de la época y también aportó mucho en lo que es, al hablar de la metapsicología, de la constitución psíquica, aportó mucho a la clínica con la niñez. Entonces mucha gente que trabaja desde el modelo de Silvia Bleschmar, también tiene muchas herramientas para trabajar con niñez y obviamente con la adultez de las personas, de personas adultas. Hasta acá un poco de contexto. Facundo Bleschner es psicoanalista, como les decía, discípulo de, se formó con Silvia Bleschmar, iba a sus seminarios en Buenos Aires y también es fundador de muchas asociaciones de psicoanálisis, es máster en la Universidad de León, de España, también se diplomó en la Universidad Autónoma de Madrid, estudios avanzados en psicoanálisis, es especialista en psicoanálisis y género en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, si lo buscan en internet van a ver artículos sobre transgénero y clínica psicoanalítica. Es profesor y graduado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Rosario, de la Católica de Santa Fe y de la Católica de Santiago del Estero. Es secretario científico de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoanálisis y Psicoterapia, bueno, vive, no es como Silvia Bleschmar, que falleció hace poco, vive, está en ejercicio profesional, bueno, tiene un montón de recorrido para decirles también que es supervisor del equipo de salud del Hospital de Niños de Santa Fe y del Hospital General Agudos, Evita, en Lanús. Fíjense por donde estudió en España, da clases en Buenos Aires, en Santa Fe, fundó también una asociación en Paraná, que se llama del litoral, sin un froid, viaja a Rosario, a Buenos Aires, bueno, escribe en revista a Topías, es una persona que se mueve muchísimo y produce y trabaja muchísimo. Ahora vamos a Silvia Bleschmar, constitución del sujeto psíquico y construcción de la ética, una comprensión metapsicológica, cuando decimos una comprensión metapsicológica, es una comprensión que abarca muchos aspectos de este fenómeno que para el actor es la construcción del sujeto psíquico y la construcción de la ética. Vamos a hablar todo el tiempo de construcción del sujeto psíquico, como es que es lo previo allá, antes hablábamos de primera tópica y segunda tópica, del inconsciente. Ahora vamos a hablar de la constitución del sujeto psíquico que va a tener inconsciente, ¿sí? Pero los los requisitos, los previos requisitos. Y cuando hablemos de ética, también vamos a estar hablando de un tema muy muy actual, ya venimos hablando de códigos de ética en la unidad especial, pero también en la situación en la que vivimos de pandemia y es una situación excepcional, todo el tiempo está en juego la ética. Todo, todo el tiempo, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, no solamente en el ámbito profesional. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿o el título le sugiere algo? Bueno, si avanzamos un poquito más, ya el título nos deja nos deja ver que la ética se construye, no es algo dado, sino que dice es una construcción de la ética. ¿Sí? Entonces, vamos a a descubrir, a intentar descubrir o intentar lograr que Facundo Blester nos explique en este artículo cómo se construye uno o un sujeto psíquico y cómo se construye la ética. Que después, según cómo se construye la ética en cada une, luego vamos a tener esa relación con la ética y con los otros. Fíjense que es muy importante esto. Después les voy a recomendar una peli para repensar este texto y otra peli para poder empezar a entrar en el próximo texto que ya va a ser recible al benchmark y que vamos a trabajar en identidad de género e identidad sexual. Va a ser muy interesante. Por lo menos para mí, espero que para ustedes también. Así seguro que sí. Entonces, el autor, Facundo, parte con una cita. Empieza el texto citando a su maestra. Y esta cita, yo la marqué en negrita y cuando les llegue el documento lo van a ver, ya nos permite seguir trabajando como para ir entendiendo su tesis. O sea, ¿qué quiere decir con esta frase? Va a ser, esta frase va a ser en la cita. Gracias. 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 Bueno, como les decía, esa primera frase ya es un posicionamiento que la diferencia a la autora y a las teorías que plantea. A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Ahí está. Ahí volví. Bueno, ahora se acomodó. ¿Se volvió a tildar o no? Bueno. Voy a verlos. Se tildó pero te escucho, dice Natalia. Bueno. Seguimos, entonces. Seguimos un poquito más. Hasta acá. Les hago una pregunta. Aprovechando un poco el parate del parpadeo de internet. ¿Me pueden ir, si quieren, sin imagen, así como si fuera un audio o una voz que llega de donde están ustedes? ¿Me pueden dar una idea aproximada antes de meternos en la cuestión de la ética? ¿Y qué entienden ustedes por ética? Ahí parece que se estabilizó. Bueno, yo entiendo por ética como las normas de lo que está bien y lo que está mal, como se nos fue construyendo a nosotros, ¿no? Cómo creería y cómo fuimos enseñados entre lo que está bien y lo que está mal. Para mí va por ahí. Bueno, bueno, muy bien. Ya con lo que estás diciendo, estás hablando de cierto vector, ¿no? De lo que nos enseñan, de lo que nos dicen, ¿sí? De lo que puede estar bien o no. Claro, ¿cómo se nos fue construyendo? No digo nuestra imagen, sino culturalmente para insertarnos dentro de una sociedad también con ciertas normas, ¿no? A esto me refiero, ¿no? A esto me refiero, del que está bien y el que está mal. Claro. Nacemos en un mundo, si bien nacemos con cuerpo que tiene reflejos e impulsos, en un mundo social nacemos también. Al nacer ya estamos dentro de un entramado de reglas, de normas, de instituciones, de símbolos, de lenguaje, ni más ni menos, ¿no? Y en ese lenguaje, algo que nos da la puerta de entrada es un nombre y todos los sentidos que se le atribuyen a ese nombre que recibimos y cómo lo recibimos. Entonces, lo que estaba diciendo la compañera es que ya está dando cuenta de que es una construcción y es una construcción desde afuera. No nacemos con un chip de ética y, ¿sí? Esto es algo que se construye desde la afuera. O sea, desde la afuera de quienes nos traen al mundo y de cómo esas personas que nos traen al mundo son tratadas por ese mundo, ¿sí? Entonces es muy importante este texto, y les hago un spoiler pedagógico, en el sentido de que nos va a poder permitir, no hace falta que leyendo este texto nos convirtamos en psicoanalistas, pero este texto nos da herramientas del psicoanálisis para poder pensar conflictivas con la, digamos, situaciones o problemáticas en conflicto con la ley, a la hora de pensar, a ver, nadie dice, se hace una apropiación también de esas normas y valores, sí, que se construyen de afuera, quizás de ahí el sentido de comprensión, sí, sí, luego se interiorizan. Dice Brenda que yo la conecto con la moral también, que nos direcciona a lo que creemos que esté bien. Bien, esto que decís, Brenda, introducís la moral, es algo que al final del texto, para hablar del super-yo, el autor va también a hacer una distinción entre ética y moral, que es muy interesante lo que trae eso, está al lado, moral. Con este texto también vamos a poder tener herramientas para pensar una conducta psicopática de una conducta neurótica, que puede ser el mismo hecho, pero lo que diferencia una de otra es la posición al respecto, la forma de simbolizar ese hecho. Y esto tiene que ver con la ética, con concebir a la otra persona como otra persona, y no como objeto de algo que yo quiero realizar. Ahí también estamos hablando de ética, ¿sí? Si yo le hago daño a una persona, pero no la consigo como persona, la consigo como algo que está entre lo que yo quiero y yo, entonces le hago daño corriendo la del medio, entonces, ¿cuál es mi postura? ¿cuál es mi ética? O no hago eso porque si corro del medio a quien está en el medio porque veo que es una persona y puede sentirse dañada, es otra la ética, ¿sí? Pero al mismo tiempo, este texto de las condiciones para la constitución del sujeto psíquico y la construcción de la ética, también nos permite pensar, pero esa persona que corrió del medio a quien se interponía entre sus intereses, y esa persona la corrió del medio para alcanzar como, sin importarle que fuera una persona o que sintiera o que fuera daño. Esa persona que hizo eso, a su vez, ¿fue pensada, fue concebida de manera ética cuando fue constituida? O sea, ¿por quienes la trajeron al mundo? Es una pregunta, ¿sí? Es como para empezar a entender cómo es esa construcción que es también como una suerte de cadena, ¿sí? A ver, si yo soy reconocido como persona por el Estado, desde el momento en el que llegué al mundo, que nací, que me dieron, que a mi madre le dieron una ayuda para que pueda estar conmigo, o a mi padre, o a mi tío, que me crió mi tío, o me crió mi hermano, pero recibió una ayuda del Estado para que se pueda hacer cargo de mí, ya hay una cadena de reconocimiento ético, ¿sí? Lo más posible es que yo, al haber recibido parte de esa cadena de reconocimiento ético, es que yo también pueda pensar a las otras personas desde un enfoque ético, y pueda reconocerles también el día de mañana, cuando crezca. Ahora, si eso no se produce, si no hay alguien que de antemano reconozca a quien me trae al mundo, y quien me trae al mundo no me reconoce a mí porque no fue reconocido por ese Estado, por ejemplo, vamos a dudar un poco del destino de la ética que yo pueda construir, ¿sí? O como yo pueda pensar a semejantes, ¿sí? ¿Me van siguiendo por ahí? Esta cuestión de la ética tiene mucho que ver con los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Porque los derechos humanos es, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de reconocimiento de los derechos humanos, restitución, son acciones que van como en un vector, de A hacia B, ¿sí? Y de B hacia C, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, si a mí no, si yo no fui reconocido en mis derechos humanos, reconocido por un otre, o por un gran otre que es el Estado, ¿cómo yo voy a poder reconocer en otra persona que tiene derechos? Entonces, vamos a articular, estas son como coordenadas también que le vamos agregando en función de lo que ya venimos trabajando a este texto. Esta frase, con la que comienza, nos está dando cuenta de que los seres humanos son crías, destinadas a humanizarse, no nacemos como humanos, nacemos como crías. Lacan, que era un poco brusco, decía, que era así como una lista, francés decía, el cachorro humano, esto sin lenguaje inclusivo en los años 60, ¿no? Como animales, para mí ser animales no es ningún insulto ni nada, pero bueno, como nuestra... ...tiene un otre que nos atienda, que nos reconozca, que nos atienda a nuestras necesidades biológicas y que nos reconozca simbólicamente. Es una doble función. Para poder dejar de ser crías tipo animales, para ser animales más humanos o humanos, ¿sí? Entonces, dice, la cultura... ...a darle un poco de orden a nuestro cuerpo, a nuestras necesidades, a nuestros impulsos, a la electricidad que tenemos también en el cuerpo. En el otro se alimentan no solo nuestras bocas, ¿sí? Con lo que puede ser la succión de un biberón o de un pecho, sino nuestras mentes. De él recibimos, junto con la leche, el odio y el amor. Nuestras preferencias morales y nuestras valoraciones ideológicas. El otro está descrito en nosotros y esto es inevitable, es nuestra condición humana, ¿sí? Y acá vamos a retomar algo que es un concepto que ya viene trabajando la profe titular, que al no nacer con instintos, que son como cuando te compras un teléfono que ya te viene con las apps descargadas, que vos solamente le cargas tu mail y ya funciona. Como no nacemos con instintos, es como que tenemos que construir esas aplicaciones en el móvil que nos compramos. Profe dice, ¿puede aceptar a Josefina? Josefina, decir a Josefina por favor que vuelva, que cancele el intento de ingreso a la reunión y que la vuelva a solicitar. A ver si aparece, porque no, 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 no la vi. Dale, por favor, intentemos. Así se suma Josefina. Entonces, lo que les venía diciendo, fíjense que no pasamos de la primera frase del texto, pero avanzamos, avanzamos porque, como les decía, el primer párrafo es como desglosado a lo largo de todo el texto, ¿sí? En el otro se alimentan no solo nuestras bocas, sino nuestras mentes. Al no tener instintos, que son pautas de comportamiento heredadas genéticamente, construimos a través del contacto, del lazo social con quien nos atienda, ¿sí? Quien nos atiende nos va a ayudar a construir nuestra subjetividad y dentro de nuestra subjetividad, o en la subjetividad también, la posibilidad de amar, o querer, el afecto, el placer, el displacer, y la inteligencia. En esto de que, al no tener un montón de aspectos y recibir ayuda para poder sobrevivir, en esta ayuda que recibimos de un otro y de un semejante, nos vamos formando, nos van dando forma, ¿sí? Acá cuando dice preferencias morales, valoraciones ideológicas, entonces, también, como decía Braustein, nos vamos sujetando a distancia ideológica. Después, si atravesamos un proceso de individuación, de constitución subjetiva, y tenemos la oportunidad de problematizar cuestiones sociales, o problematizar cuestiones personales, ya sea participando en espacios colectivos políticos, o en un proceso gremial en nuestro trabajo, o en un análisis personal, por alguna problemática de síntoma, sí, lo que sea, tenemos la oportunidad, y en charlas, y en preguntas personales, tenemos la posibilidad de deconstruir, ¿sí? De desarmar de a poco eso que nos montaron, que nos armaron, y poder llegar a un grado de autonomía, ¿sí? Eso también es el desafío de un análisis, y es también el desafío de poder tener conciencia de clase, o conciencia en sí, como hablaba Marx, de poder correr los velos de lo social, y de lo subjetivo, y del inconsciente. Pero, es necesario que nos pongan un nombre, que nos atribuyan un sentido. Cuando seguimos avanzando con el, por eso digo, el otro está inscrito en nosotros, y eso es inevitable, ¿sí? Aunque estemos, como la película Náufra, aunque esté solo, en una isla la persona, siempre tiene como, ¿qué le dirá el otro? ¿Qué nos dirá? Es nuestra condición humana de ser sociables, ser sociales. Cuando avanza el texto, dice, la construcción del sujeto ético, ¿sí? Habla de cómo Silvia Leishner trabaja el psicoanálisis, que no hace una revisión, y hace como, le permite pensar la subjetividad de una época, que también trabaja en la metapsicología, en su implicación con la clínica. Si seguimos avanzando, habla de la subjetividad como una producción histórica, que se va desplegando desde los comienzos de la humanidad, y al final de este primer apartado dice, en la que considera la restauración del sujeto ético, diferenciado del sujeto disciplinado, apunta a establecer las premisas psíquicas de dicha construcción y sus diversos destinos en la estructuración subjetiva. Según cómo se constituya la ética, también son los destinos de la estructuración subjetiva. Es lo que hablábamos al principio. Si yo fui reconocido o reconocida en mis derechos, es muy probable que yo también tenga la posibilidad de reconocer los derechos de los otros. Ahora, si eso no se produjo de esa manera o se produjo de una manera diferente, también va a ser diferente como yo reconozca otros. Y eso va a definir mi posición subjetiva. En lo que dice esta frase también de diferenciar sujeto ético de sujeto disciplinado, tiene que ver con más desarrollos que hace la autora en lo que es la diferencia entre sujeto disciplinar, que tiene que ver mucho con Foucault, con lo que trabaja Foucault como filósofo, de la subjetividad, más que nada de las sociedades de control, sociedades disciplinales, en cuanto que es un poquito más amplio lo que habla de la constitución de la ética. Sujeto ético, como diferente, vamos a hacer un contrapunto permanente entre sujeto ético y sujeto disciplinado. Hay una diferencia entre sujeto ético y sujeto disciplinado que da cuenta también de una pasividad del efecto de una disciplina y en cambio en sujeto ético vamos a poder concebir la posibilidad de cierto posicionamiento subjetivo. Vamos a entrar un poquito más en detalle para seguir haciendo este deslinde. Cuando sigue el siguiente apartado del texto, dice, la cuestión de la ética una exigencia de trabajo. Va a ser referencia a los orígenes del sujeto psíquico y la fundación del inconsciente en este apartado. Son los dos textos de Cidad de Eschner que va a tomar Facundo para explicar lo que les voy a decir ahora que también lo vamos a desgrosar. Dice, la constitución exógena del psiquismo a partir de la inscripción de la sexualidad pulsional en los primeros tiempos de la vida y su posterior clivaje con la represión originaria. Exógeno viene de exo, ¿no? Podemos diferenciar exógeno de endógeno. Endógeno es algo que viene desde adentro y exógeno desde afuera. Entonces, estamos hablando, y esto no es menor, de la constitución exógena del psiquismo, como ya veníamos diciendo, pero con otras palabras, que se constituye desde afuera el psiquismo que no viene de fábrica, a partir de la inscripción de la sexualidad pulsional en los primeros tiempos de la vida y su posterior clivaje con la represión originaria. Entonces, la sexualidad también se instala desde afuera, se inscribe desde afuera. No viene heredada la sexualidad, y esto es algo que ya dijo Freud en aquella época, rompió con muchos paradigmas, y acá se termina de esclarecer que la sexualidad se inscribe desde afuera. Y según cómo se inscriba la sexualidad, es como la sexualidad primero se inscribe desde afuera, y también en esa inscripción se produce, es una doble función, se inscribe desde afuera la sexualidad, ¿sí? Porque la diferencia, si bien me pueden preguntar, pero ¿cómo, profe? Si nosotros nacemos con, un bebé, una bebé nace y llora y se alimenta y tiene energía, sí, eso es sexualidad, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de placer y displacer, ¿sí? Entonces, en ese llanto, en ese primer llanto, si hay una satisfacción de esa necesidad, pues el llanto es por un desequilibrio de tensión en el organismo, que se cancela cuando esa necesidad baja, se reduce por el ingreso de alimento, parece que estoy hablando de una operación bancaria, ¿no? El ingreso de alimento, bueno, puede ser una operación bancaria el ingreso de alimento y vamos a ver después cómo se constituye esa ética y esa estructuración subjetiva, pero puede ser, a ver cómo dice Constanza, pero puede ser que se produzca ese ingreso de alimento acompañado de un canto, acompañado de una mirada tierna, de un contacto, de un aroma que genere de ternura y que haga que ese primer chorro de leche sea envuelto en placer, sea recubierto de placer, ¿sí? Entonces, va a haber una diferencia en cómo se instale la pulsión, ¿sí? Cómo se instale esa sexualidad. La sexualidad es ir dándole matices a esa energía que está desde un principio, tanto sea para el placer o el displacer. Y eso viene desde afuera, desde el otre que nos asiste a nuestra carencia de instintos. Constanza dice, la sexualidad en el psicoanálisis se refiere a lo mismo que por ahí entendemos como sexualidad desde el sentido común. Ahí lo estabas diciendo, claro, claro. A veces desde el sentido común, bueno, tu sentido común no es tan común, pareciera, porque también hay otros sentidos comunes que hablan de sexualidad como órgano sexual, como tener relaciones sexuales. Sexualidad es tener relaciones sexuales. Es, a ver, es lo genital, por ejemplo. No, no necesariamente. No, 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 no. Un abrazo puede ser sexual, ¿sí? Con placer o displacer y también cooperando la represión en ese abrazo o no operando la represión. ¿Se entiende? Porque también esto de la represión, dice, la descripción de la sexualidad pulsional en los primeros tiempos de la vida y su posterior clivaje con la represión originaria. Lo que aluda al posterior clivaje es se instala esa posibilidad de placer y displacer, pero al mismo tiempo se instala el hasta aquí sí, hasta aquí no, o cómo, ¿sí? Cómo se encamina ese placer, ese displacer. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué? La construcción del sujeto ético articula los prerequisitos para la instalación de la ética a partir de las ligazones amorosas que precozmente organizan el enlace al semejante y su posterior consolidación en las instancias ideales. Digamos que antes de hablar de la instalación de la ética, de la construcción de la ética, acá dice instalación de la ética, es necesario que en esta instalación de la pulsión sexual haya enlaces amorosos, que los enlaces amorosos lo que permiten es ligar un estímulo, una idea, una representación con otra, una sensación, que se vayan como organizando, ensamblando piezas en nuestro aparato psíquico que se va construyendo desde afuera y no que se vayan enlazando con baches, con hiancias, con agujeros, que no permitan una consolidación de la estructura. Ahora sí me puse más en obrero, en el ejemplo concreto de obrero de la construcción, de poder poner un ladrillo con otro y que hagan un ensamble estable, porque si no, de lo contrario va a haber muchas, pero muchas falencias. En este sentido hago un paréntesis y yo les recomiendo ver la película Tenemos que hablar de Kevin, es un poco fuerte, está muy buena, porque habla desde el nacimiento, desde antes del nacimiento de Kevin, cómo se produce la instalación de la sexualidad, el clivaje, la represión originaria y cuando hablamos de represión originaria, Sibald Leishman no es muy metafórica en este sentido, si está instalada la sexualidad, la pulsión, a partir de satisfacer necesidades biológicas que se terminan convirtiendo en placenteras o displacenteras, y se recrea como una suerte de dinámica distinta a la necesidad, sino más de una demanda de volver a tener ese placer, casi que la represión de la represión originaria de la represión originaria es hasta dónde llega eso que es inconsciente, hasta dónde empieza la conciencia, hasta dónde empieza a constituirse esto que hablamos antes con Freud, de que se separa el inconsciente de lo que no es inconsciente, de la conciencia de lo inconsciente, la represión originaria también marca hasta dónde se puede seguir gozando en una zona del cuerpo y hasta dónde ya no, pero eso es desde afuera, por ejemplo, el control de fínteles, no me digan que no es lindo ir al baño cuando a una o a una tiene ganas, es placentero, pero vamos al baño, pero vamos en el momento que creemos más conveniente o podemos, todo el tiempo hay una renuncia a ir a hacer lo que hacemos en el baño en cualquier lado, total es placentero, porque aparece la vergüenza, porque aparece la mirada de otros, porque hay un orden cultural que regula ese control de fínteles y eso es a partir de una renuncia y por amor, acá viene la parte más de drama, de psicoanálisis en este sentido, del control de fínteles es una renuncia a una satisfacción pulsional porque desde afuera se nos pide que la hagamos, ¿sí? No deja de ser control social también el control de fínteles. Entonces, la represión opera desde afuera en ese sentido, con este ejemplo que les acabo de dar. O sea que tenemos una función que es la de implantar la pulsión y ir viendo de qué manera se implanta y cómo también encauzar esa implantación de la pulsión y como prerequisito para la construcción y la instalación de la ética es que se produzcan enlaces amorosos, tiernos. De lo contrario, son enlaces displacenteros, más ligados a lo que hablábamos la vez pasada, a la pulsión de muerte, a la desligadura y eso encamina la construcción del aparato psíquico, del sujeto psíquico, que es más que un aparato, a tener requisitos para una ética que no se instale de la misma manera. En este sentido avanzamos un poquito más y vamos a ver las premisas de constitución de la ética en el sujeto psíquico. Dice el autor, el autor, perdón, establecer las condiciones de constitución del sujeto ético obliga a revisar una serie de mitos y teorías del psicoanálisis con los que se ha intentado derivar la instalación de legalidades de la instalación del superyo propiciando de este modo una superposición entre moral y ética. Acá estamos un poco retomando esto que hablábamos con la pregunta de la compañera pero vamos a ir a lo que estamos como bordeando desde hoy y que ahora con esta vueltita más lo vamos a ver de otra manera. Dice, voy a citar la frase y la vamos a problematizar. En tanto, el psiquismo se construye a partir de la acción sexualizante y narcisizante del adulto sobre el niño premisa de partida para la estructuración de su sistema psíquico el otro se halla presente desde los orígenes ya sea como instituyente de la sexualidad o como propiciador de las ligazones capaces de producir derivados. a ver función el psiquismo se constituye a partir de la acción sexualizante y narcisizante del adulto sobre el niño ¿sí? Incluimos una palabra nueva ahora narcisizante ¿les suena algo narciso? ¿alguien me puede decir también como nos puede hacer llegar su voz de qué es narcisizante o qué puede ser narcisismo? ¿no se relaciona con esa historia de narciso digamos que era como que se amaba mucho él mismo? Sí Yo lo relaciono con eso Ahora si te viniera una imagen de narciso ¿cuál sería? Eso es un lo que vos contás es como contándonos si tuviéramos que representar esto que vos nos contás en una imagen No sé alguien que se ama pero que llega como al egocentrismo para mí Sí ¿y cómo se ama? No sé ya ahí ya no sé Acá dice en el espejo cuando se se escribió la la historia de narciso ¿no? No sé si había tantos espejos como hay ahora ni hablar cámaras selfies ni teléfonos entonces siempre estaba más que nada representado con mirarse frente al espejo pero también mirarse frente asomarse a un lago y ver su reflejo ¿no? y quedar atrapado en ese en ese amarse a sí mismo por sus cualidades como como dice como dice Soli ¿sí? Claro claro como dice Evelyn verse reflejado en el en el lago ahí está claro verse reflejado en el lago entonces eso de verse reflejado es también es verse y reconocerse después como lo dijo la compañera al principio bueno eso puede terminar en un egocentrismo ¿no? si queda atrapado ahí pero vamos a tomar esto de Narciso para pensar como cierta estructura ¿sí? esta estructura en la que hay dos en la que hay una imagen hay un reflejo hay como una imagen virtual cuando la virtualidad no vino solamente con las computadoras ¿no? había una imagen virtual como si fuera una especie de espejismo de la palabra misma parece tautológica mi definición pero a ver como esos virtuales que parece pero no es ¿sí? pero parece esa ilusión parece que hubiera una persona igual a mí pero en realidad es mi imagen reflejada en el lago cuando está tranquila el agua me devuelve por la luz un reflejo de quién soy en este sentido cuando hablamos de constitución psíquica Constanza dice y eso del adulto sobre el niño que menciona en el texto se refiere a que el adulto se refleja en el niño por algo así exacto exacto Constanza me ayudás a llegar a eso exactamente de ahí viene un poco de dónde traemos esta función narcisizante es necesario para la constitución psíquica que haya cierto reflejo y también de nuevo vamos a insistir en cómo se da ese reflejo también va a marcar ese destino ¿sí? ¿cuánto de ese reflejo proyecta sueños deseos en esa otra persona que está por venir ¿sí? y el desafío de poder salirnos de ese espejo en el que nos fuimos proyectades por un otre ¿sí? eso tiene que ver con el desafío de la constitución subjetiva y el llegar a la autonomía salir o no el no salir de ese reflejo que nos miró nuestra persona que nos crió puede conducir a una psicosis a ser siempre como no poder ser de manera autónoma y quedar siempre atrapades en ese reflejo pero poder salir de a poquito de ese reflejo y poder ganar nuestra propia autonomía igual va a ser que donde vayamos tengamos ese espejo que nos haya constituido es necesario ser pensades por un otre ¿sí? y reflejades por un otre para poder constituirnos como nuestro psiquismo acá dice Evelyn profe puede ser que también se aplique a las relaciones digamos todos no tenemos un poco de narcisismo y buscamos a alguien parecido a nosotros a la hora de una pareja sí 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 porque al nacer los vínculos que nos constituyen después quedan como matrices para los vínculos que creemos que muchas veces puede ser que volvemos a replicarlos cuando estuvimos a Pichón Rivier o Avión vamos a ver que hay matrices del lugar que ocupamos en la familia o entre hermanas y hermanos o si fuimos hijos únicos que después en los grupos de trabajo ya sea para un parcial en la facu o de amigues a veces se van a repetir algunas cuestiones ¿sí? a lo que apunta el análisis o a lo que apunta también un trabajo de conciencia política es a no repetir sin darnos cuenta a evitar repetir sin darnos cuenta o tener las posibilidades de elegir bueno, sí me sentí cómoda con este grupo que me trató igual que mis primas me soy consciente bueno, sigo por ese camino ahora mis primas me trataron mal me hacían bullying y entro a un grupo de amigues hay dos que se parecen a mis primas y me siento incómoda y no sé por qué es porque hay algo que no está elaborado de ese vínculo previo pero bueno nos estamos yendo un poquito tenemos estructuras incorporadas el otro siempre estando incorporadas ¿sí? entonces tenemos que seguir con el texto porque ahora lo que nos permite pensar es esta frase que dice narcisismo trasbasante trasbasante es decir que si yo tengo a ver dos recipientes lo que yo voy a hacer con estos dos recipientes por ahí no son iguales los recipientes pero el concepto de narcisismo trasbasante es que narcisismo también hace o da cuenta de un continente y un contenido de una imagen unificada entonces para que podamos constituirnos como sujetos necesitamos que alguien haga este narcisismo trasbasante que nos trasvase su narcisismo para que también tengamos un recipiente en el cual llenarle contenido ¿sí? esto sería como hacer un narcisismo trasbasante ¿sí? en la idea de que lo que está dentro como el líquido puede ser la pulsión puede ser la energía sexualizante pero que tiene también un narcisismo que es una imagen unificada que le da borde que le da forma continente y contenido ¿sí? tenemos esta doble función del otro en un niñe para que se constituya como tal es decir implantar la pulsión y al mismo tiempo trasbasar su narcisismo darle la energía que es el líquido pulsional pero al mismo tiempo el contenido que en un principio es como virtual esto que hablamos de la imagen reflejada después se constituye como tal ¿sí? ahora voy a volver a dejar este ejemplo de narcisismo trasbasante para poder seguir llevándome mate ¿sí? pero bueno Natalia dice no es que repetimos siguiendo con lo que dice la compañera desde donde fuimos construidos algunas cosas se repiten claro claro y otras cosas se pueden dejar de repetir si tomamos conciencia al respecto ¿sí? si hacemos un trabajo colectivo o personal de revisar nuestra conciencia muchas veces pasa esto también Braustin lo llama como desujetación o sujetación crítica cuando llegamos a la carrera y venimos con un montón de ideas de la familia concepciones políticas del mundo que se construyen en nuestra propia casa y llegamos a la universidad y por ahí construimos otra idea del mundo político social ¿sí? y por ahí volvemos a casa y tenemos discusiones confrontaciones o confirmamos por ahí tuvimos confirmamos que lo que vimos en casa bueno tenía mucho que ver con lo que pasa o lo podemos profundizar ¿sí? bueno pero volviendo a esta idea de constitución psíquica es una doble función por un lado de implantar la sexualidad y por otro también de trasvasar cierto nazisismo es precisamente el nazisismo trasvasante que permite equilibrar los cuidados precoces y simbolizar al otro como humano este desdoblamiento de la función del otro es la fuente de toda constitución posible y de la del sujeto ético porque en la medida en que se produce su reconocimiento ontológico y al mismo tiempo una diferenciación de necesidades y un reconocimiento de estas diferencias el sujeto no queda capturado por una sexualidad desorganizante que el otro le inscribe sino que empieza a constituirse en un entramado simbólico que lo descaptura tanto de la inmediatez biológica como de la compulsión a la que la pulsión lo condena acá es importante pero importantísimo en esto del nazisismo no traspasante el reconocimiento de las necesidades del otro y también de las diferencias reconocimiento de necesidades y reconocimiento de diferencias ejemplo tengo un niño en casa me dejan unas amigas me dejan para que se van salen y me dejan a un bebé o una bebé no tengo ni idea de cómo son los bebés tengo calor abro la ventana yo tengo calor tengo treinta y pico largos un recién nacido o una recién nacida tiene otro tipo de temperatura ¿estoy reconociendo sus necesidades? ¿estoy pensando éticamente a ese sujeto? no estoy pensando en las mías estoy pensando en que yo tengo calor reconozco la diferencia por ejemplo creció ¿no? y supongo que me lo siguen dejando o me le siguen dejando para que cuide ¿no? estas amigas ya tiene ocho años queda en casa vamos a vamos a cenar supongamos que reconozco las necesidades ¿no? entiendo que necesita tiene diez años necesita dormir temprano ahora si entiendo no las diferencias entre una persona que tiene diez años y yo que tengo treinta y largos ¿cómo sería si yo no reconozco las diferencias? por ejemplo que le cuente que me acaba de pasar algo con mi pareja a nivel sexual a una persona de diez años que tiene otra lógica no es una lógica de adulte es una lógica de niñe puede ser prepuber pero niñe entonces estoy reconociendo las diferencias ¿no? estoy suponiendo que tiene treinta y largos también este es un ejemplo muy light ¿sí? de no reconocimiento de necesidades y no reconocimiento de diferencias es también reconocer que hay una persona que hay que es diferente a mí pero al mismo tiempo tiene necesidades propias ¿sí? en esto vamos a ir diferenciando como infinito cuando escuchamos o hacemos un ambiental o hacemos una entrevista cuando vemos que hay un reconocimiento ¿no? de las necesidades ¿sí? de alimentación de vacunas que también tiene que ver con si el Estado nos reconoce a nosotros nuestras necesidades cómo reconocemos esas necesidades en la cría que estamos humanizando y también las diferencias si vemos que una persona adulta le habla a una niña o a un niño o a un niñe como si también fuera adulto estamos hablando ya del terreno dentro de la ética de un no reconocimiento de subjetividad y estamos hablando más que nada del terreno nos estamos metiendo en el terreno de un vínculo abusivo ¿sí? porque estoy pasando por alto las necesidades incluso hasta sobre cargando de significaciones sexuales a la otra que no tiene posibilidades de encauzar no estoy hablando de un abuso sexual directo carnal como era la ley anterior estoy hablando de algo más común lamentablemente y que habla de algo más finito en coordenadas subjetivas y también las consecuencias que puede tener que un niño de 10 años ya empiece a pensar con la lógica de adultos no solamente la vida sexual sino otras cuestiones también ¿sí? cómo se va a ir constituyendo ese psiquismo cuando no es reconocimiento reconocido en sus necesidades un ejemplo más común que la infancia sea reconocida como tal ¿sí? que yo tenga la tenencia o esté al cuidado de un niño y que entienda que por ser niño tengo que respetar su infancia y la infancia no está incluida en el trabajo por ejemplo ¿sí? está incluida la cuestión de jugar que tiene que jugar tantas horas ¿se entiende? esto es una cuestión que también es de vector de que va de A hacia B que tiene que ver con el reconocimiento o no de las necesidades y de las diferencias ¿se entiende? un ejemplo típico ahora vamos al ejemplo distinto al contraejemplo que di si me dejan a cuidado ese niño y yo veo que hace un poco de frío me pongo a pensar ¿cómo sería ser bebé y tener este cuerpito en esta temperatura? bueno voy a poner más mantas ¿sí? yo le voy a este niño tiene 10 años y pasa algo feo afuera le voy a contar crudamente lo que pasó o voy a tratar de adaptarlo a sus posibilidades contemplando su diferencia ¿sí? entonces por eso hay muchos videos ahora que explican el COVID-19 para niñes reconociendo que tienen la necesidad de saber qué está pasando y al mismo tiempo reconociendo que son diferentes a los adultos para comprender y hacer algo con eso porque como un niño dice ¿cómo? no podemos salir y no podemos ver a la abuela y hay una pandemia que se va a morir todo el mundo ¿cómo? a ver ¿cómo podemos deglutir antes eso para que no pierda un poco el sentido pero tampoco sea algo como abusivo o invasivo ¿sí? que el psiquismo no puede soportar ¿me van siguiendo por ahí? con esto que estamos hablando de los prerequisitos para la constitución ética sí dice Evelyn ay qué alivio que haya un reconocimiento de que algo se está entendiendo porque sí me la voy a hablar hablando mucho sí dice Francisco bien bien muy bien entonces si seguimos el texto ya nos metemos en la parte de ética y constitución de las instancias ideales una revisión necesaria acá lo que hace Facundo Blester con los aportes de Silvio Albrechmar es rescatar que Silvio Albrechmar sale un poco de lo que se venía trabajando en la época en los años 60-70 no hablar no de Freud ya en los años 60-70 con el sexualismo de Lacan de lo que la constitución subjetiva tiene que ver con el super-yo que no lo vimos mucho en el yo y el ello lo dejamos como planteado pero ella en esta parte del texto y hasta el final habla de cómo es la constitución de las instancias morales y éticas éticas ya lo venimos hablando la instancia moral ligada más al super-yo a la cociencia de culpa y lo trata de sacar un poco de la trama edípica del cuento típico del Edipo de que Edipo tiene que renunciar al amor por su madre a través del miedo a la castración entonces esa renuncia ya genera culpa y a partir de ahí viene el super-yo trata también de salir de lo que es el Edipo pensado como bueno si hay una madre soltera entonces tiene que buscar un padre en un tío o en un hermano para que esta persona tenga después un super-yo o una ética o una moral acorde con con el resto de otros ella dice no, no, no no hace falta buscar una persona física que cumpla esa función lo que en muchas culturas se da en cuanto al Edipo el Edipo es un dispositivo que ordena la sexualidad y y el vínculo con los con los otros que regula como son los vínculos después en cada sociedad en cada comunidad en cada isla o territorio o continente va a ser se va a llornar pero tiene que ver más que nada con eso a nivel general con una estructura un dispositivo en términos de Foucault subjetivizante el Edipo lo saca de la época de Freud Edipo de Sófocles o de Lacan que hablaba de funciones pero no dejaba de hablar de función paterna o del nombre del padre ya le estaba diciendo padre cuando hablamos de un padre una familia monoparental una madre o un padre que crían a solas a su hija o su hije no hace falta que sea una persona que haga de tres sino que lo que se plantea es que para salir de esa célula narcisista de ese dos y pasar a tres a triangular las relaciones no hace falta una persona física sino más bien que aparezca una institución que en la misma crianza algunas cosas se puedan dar de a dos y otras no que se regule ese vínculo tiene más que ver con ayornar un poco esta idea del Edipo y del Super Yo y sacarlo de la representación a la persona física y pensarlo como un concepto pensarlo más que nada como una función que puede estar representada en la misma persona o en instituciones o en renuncias y acciones dice la instauración de la ética precede a la estructuración del Super Yo como instancia en la infancia como se ha planteado la ética no es simplemente residual a la renuncia edípica sino que el sujeto ético se constituye ya en los orígenes en los tiempos en los cuales se empieza a producir las renuncias al goce como una forma de cederlo cederlo autoerótico en función del amor del otro lo autoerótico puede ser qué lindo que es hacerme caca encima me encanta pero si estoy conviviendo en pareja y me hago caca encima permanentemente pienso en el otro también y no va a ser algo muy o no no sé pero no va a ser muy lindo entonces hago una renuncia y lo hago cuando tengo que hacerlo en el lugar que por ahí está acordado es un ejemplo muy bizarro pero digo hay otros ejemplos como mejores todavía en cuanto a renuncias a renuncias al propio autorotismo en función del otro del amor al otro es una entrega una renuncia a devorarme al otro para que tenga una vida propia a mí me encantaría que siga viviendo en casa y que esté conmigo y que me cuide hasta viejito pero quiero que quiero que mi hija tenga su propia vida quiero que conquiste lo que tenga ganas de conquistar si es un sueño que lo haga si es afuera o lejos bueno que lo pueda hacer ahí estoy haciendo una renuncia a lo que a mí me daría mucho placer que es tener esa persona conmigo de por vida pensando en que el otro por ahí también tiene que tener una vida y seguir su propio camino bueno bueno hasta acá llegamos lo demás es un poco más finito tiene que ver con con la ética de analistas que a veces buscan un modelo más estructurado de cómo son las sesiones para analizar o atender a la gente y deja muy poco espacio para que emerja la subjetividad de un paciente cuando tienen esos protocolos esas terapias como a veces pasan en el psicoanálisis y sobre todo en las terapias como más estandarizadas una fobia se cura en 10 sesiones y es aplicar test y nada más es como para paliar la angustia del analista y eso no deja no es ético porque no deja emerger realmente la subjetividad del otro con esto lo que estamos viendo con estas premisas para la constitución construcción del aparato y constitución de la ética lo que estamos viendo también es dentro de lo que es el campo de la subjetividad cómo se construye la subjetividad y qué pasa o cómo es cuando no se respeta la subjetividad del otro cuando el otro no es una subjetividad junto a la mía o cerca de la mía sino que es un objeto cuando objetalizo al otro no estoy contemplando su subjetividad cuando el otro es un objeto para mí y no un sujeto de deseo estoy incurriendo en el ámbito de lo que es una ética muy particular que no contempla otro como un sujeto y que está más ligada a lo que es una relación de abuso de abuso de poder de abuso en sentido amplio cuando les decía que pueden ver la película tenemos que hablar de Kevin te muestran Kevin cómo se constituye como persona cómo nace cómo crece en el vínculo con la madre con el padre en la escuela cómo deviene también en una situación conflictiva al cumplir 16 años y cómo es la ética de Kevin también tiene que ver con no quedarnos en acusar a Kevin o puede ser otra persona sino en pensar para esto nos sirve también en trabajo social pensar estas herramientas para no quedarnos con hay que culpabilizar a la persona y nada más sino pensar las condiciones para que que llevaron a esa persona a cometer determinado acto o acción entender el entorno e intervenir en ese entorno cuando estamos a tiempo también ese entorno es social es un entramado de conflictivas sociales que es este territorio de trabajo social y subjetividad donde también trabajamos codo a codo psicología y trabajo social Evelyn pregunta dónde está esa peli yo la voy a buscar no me acuerdo dónde la vi la vi en esas páginas que podés ver online que buscás en google y en alguna de tantas después de muchas publicidades podés llegar a verla creo que en Cuevana no está que es la más común ni en netflix tampoco pero gratis está para verla yo cuando la encuentre se las se las envío y bienvenide sería el comentario para seguir hablando de la peli profe vi la peli y bueno me gustó no sé pensé tal cosa mira extremio es una app de Cuevana que sirve bueno genial genial tenemos que hablar de Kevin y permite pensar otras problemáticas donde ustedes también pueden intervenir Carmen de Patagones el caso Junior había mucha gente de trabajo social interviniendo no solamente de psicología para pensar esta problemática y sobre todo para pensar las problemáticas en su complejidad que no queda en el sujeto y nada más está en el otro que constituye a ese sujeto el otro no es solamente una persona el otro es un estado presente o ausente el otro es una política pública el otro somos nosotros como funcionarios o funcionarias en una institución en una salita en una escuela en la universidad misma también bueno hasta acá el texto ¿sí? que que estamos trabajando que trabajamos hoy y como la clase espero por favor sí, está grabada se las voy a reenviar después para que la podamos la puedan ver repasar lo que sea para tenerlo más presente con respecto a la clase ¿alguna pregunta antes de pasar a una cuestión del seminario? ¿alguna pregunta antes de pasar yo me quedé ¿se escucha? sí, se escucha perfecto bien yo me quedé con esto del sujeto ético y sujeto disciplinario disciplinado no sé por qué me parece como ay me escucho en eco para mí para mí es como lo mismo como que es una construcción ética y disciplinado porque bueno somos educados para en este caso convivir socialmente y más allá de eso también todas las cosas que nos fueron impuestas como sociedad argentina sí sí, sí es una distinción también en relación a un sujeto producido por un discurso de una disciplina el pensar el pensar un caso una problemática como la de Junior en Carmen de Patagones pensarlo como un sujeto disciplinado quizás nos acota un poco en margen de intervención porque estamos hablando de un sujeto producido por una disciplina bien yo me refiero por ejemplo a la escuela bueno toda esta formación que desde los símbolos patrios a todo lo que se nos ha inculcado en las escuelas sí, sí, sí el sujeto ético incluye esto porque como no solamente se transmite la leche el amor y el odio sino los valores ideológicos incluye también toda la simbología patria la identidad cultural el sujeto ético pero también incluye que no lo incluye el sujeto disciplinario lo disciplinar la cuestión de la sexualidad del placer del displacer del reconocimiento o no de la singularidad de las necesidades esa es un poco la diferencia que amplía un poco el análisis bien también me quedó esto al final me quedaron todas las dudas a mí no, no bárbaro sí, sí esto de que no nacemos con ay, pará que yo lo había marcado con instintos no es que realmente nacemos con instintos de bueno del hambre saciar esta necesidad de hambre no es que nada ¿no? yo remito a un bebé que necesita alimentarse y toma de la teta de la madre algo así claro claro sí, sí está muy bien orientada la pregunta en el sentido de que nos permite pensar el ejemplo contrapuesto ¿no? cuando nace un animal como por ejemplo un caballo por instinto busca automáticamente llegar al pecho de la madre o de de quien de quien le dio a luz ¿sí? tiene ya esa acción predeterminada y la ejecuta un bebé nace y no tiene posibilidades porque nace antes de tiempo tendría que nacer a los 15 meses pero como crece tanto la cabeza y no pasa por el conducto de parto nace a los 9 con suerte ¿no? entonces todavía le falta acabar su organismo como para poder tener la posibilidad de moverse por sí mismo a buscar el pecho porque la mielina que es la capa que recubre el cable que recubre los axones que son los bracitos de las neuronas todavía no está instalada en su sistema nervioso entonces cualquier estímulo que vaya de una neurona a otra es como que se pierde es un cable pelado y eso tarda en suceder y eso le permitiría como ponerse de pie o rectar por sí mismo o sí mismo ¿sí? entonces es como que en la evolución de la especie muchos instintos se fueron perdiendo quedaron como quedaron reflejos que es algo previo al instinto ¿sí? que hemos desistado el hambre ¿sí? pero no tiene la posibilidad de ir a buscar el pecho como si un caballo bueno y en este caso que la succión sería un reflejo no un instinto un reflejo el instinto es la supervivencia entonces en el mundo vamos a un bosque y vemos que los animales sobreviven ¿sí? por instinto porque les marca sus pautas de comportamiento pero la especie humana no está en instinto de supervivencia porque eso hacemos las guerras nos matamos por eso un niñe que es abandonade y no es estimulade empieza a tener retrasos evolutivos y y no puede sobrevivir por sí mismo y tampoco es que también por instinto vamos a atender a un niñe ¿no? podemos abandonarlo también eso como que contradice el instinto de supervivencia y también habla del deseo de tenerlo ¿no? que va por fuera de los instintos bueno creo que ya está por mí gracias es un tema no, es un tema reinteresante yo creo un poco también leyendo de etología que tuvimos instintos que se fueron perdiendo y nos quedaron como los las pre las preformas ¿sí? porque tenemos formas anatómicas que son como complementarias con formas del ambiente pero esa conexión directa no está garantizada ¿sí? entonces en el medio está la construcción de la subjetividad de la sexualidad y la construcción de la inteligencia que es lo que vamos a ver en la próxima en la próxima unidad vamos a ver construcción de inteligencia y construcción de la sexualidad tenemos que hablar de Kevin si la ven después de despertar nuevas conexiones neuronales ideas asociaciones para repensar este texto para la próxima para la próxima clase vamos a ver el texto que está en la unidad 3 de Silvia Blechmar que tiene que ver con la identidad sexual la identidad de género les recomiendo ver de antemano yo todos se los digo pero se los voy a mandar por escrito ver la película Crazy son siglas C-R-E-A-Z-Y que también está para ver online que cuando la encuentres se las mando que habla sobre una familia de tres o cuatro hermanos y el el anteúltimo es el protagonista y te muestra la película cómo construye la sexualidad ¿sí? cómo su identidad de género también a partir del vínculo con el padre con la madre con los hermanos y cómo es el destino de cada uno de sus hermanos y la dinámica de esa familia muy pero muy interesante aparte la música está buenísima porque atraviesa mucho la historia de Estados Unidos a partir de los años 60 y el protagonista escucha música de esa época y es es muy interesante es mucho más llevadera que tenemos que hablar de Kevin que es un poco más dura pero también se las recomiendo para pensar las cuestiones de género y para ir y venir a pensar ejemplos mañana ya estamos subiendo el material de la segunda clase punto y coma o punto y aparte vamos a hablar del seminario ya hubo una clase que fue la de María Laura Anaclerio la primera de apertura y van a ver tres clases más vamos a tener tres clases más la segunda clase que vamos a dar género y derechos nuestras experiencias profesionales en relación al tema interdisciplinarias vamos a dar una clase Isabel Fonseca Burgos y yo ya subimos cada cual por su lado un pedacito de su recorrido profesional en relación a la temática y del mío a través de un powerpoint que tengo que arreglar porque los videos no se ven pero el powerpoint está y mañana a las 10 mandamos las coordenadas de Zoom vamos a estar en vivo hablando contando nuestras experiencias en relación al tema la clase después se va a grabar y se va a subir por si no pueden y vamos a apoyarnos en lo que ya fuimos subiendo de material que son esas diapositivas mías el video de 20 minutos de Isabel y son tres textos con los que trabajamos mañana vamos a dar la clase y a quien le interese en nuestra clase que puede interesarle mañana mismo o puede ver todas y después elegirnos nos manda un mail se contacta y le damos las consignas particulares que después vamos a corregir con Isabel vas a hacer quizás entre otras comisiones las consignas particulares para trabajar esa temática ¿sí? ok dice Natalia ¿alguien más quiere decir algo? esto es un poco en respuesta a claro Natalia que me habías preguntado por el seminario bueno espero que las compañeras que habían leído el texto al principio que me habían comentado que Constanza y Nadia me parece que que habían leído el texto antes de empezar la clase espero que ahora tengan otra idea del texto otra impresión y que puedan volver como el resto también a leerlo y a pensarlo con otras herramientas como también distinguiendo que es lo importante lo más significativo para poder retomar el trabajo social Kevin dice profe no vamos a tener a ver profe no vamos a tener parcial entonces directamente pasamos a ese coloquio del seminario del seminario no parcial no 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 lo que cuenta del seminario es un trabajo que entregan en grupo y en todo caso después en una reunión de Zoom nos cuentan en grupo seremos 4 5 6 personas como trabajaron que hicieron que les gustó más menos como lo hicieron a ese sentido nos referimos con yo trato de no usar la palabra defensa suena un poco patriarcal como pensar el COVID-19 desde una guerra digo coloquio porque no tienen nada de qué defenderse ni van a ser atacades y con esta cuestión que quiero retomar algo que me he olvidado de la ética de la constitución de la ética cuando se planteó la pandemia del COVID-19 todo el tiempo estaba en cuestión esta cuestión de la ética si yo tengo en cuenta que yo tengo soy joven no tengo riesgos ¿no? para enfermarme tengo en cuenta que por ahí si salgo y porto el virus asintomáticamente le contagio a otras personas ¿tengo en cuenta a otras personas? ¿tengo en cuenta esas necesidades? ¿o no lo tengo en cuenta? esto de que a veces cuidarme también es cuidar al otro bueno es una cuestión parece que estuviera haciendo propaganda pero bueno es un poco lo que se puede pensar también de la ética en relación al COVID-19 Milagros dice ya está la fecha para la entrega de ese trabajo está todo puesto en el programa del seminario y lo que no está puesto en el programa del seminario pregunten que no hay problema que se lo vamos respondiendo sino también mañana en la clase Costanza si ya estoy más amigada con el texto después lo voy a retomar bueno bueno me alegro mucho que empiece a armarse una amistad ahí bueno lo dejamos acá mañana a las 10 Evelyn a las 10 de la mañana nos estamos viendo por Zoom de nada no por favor a ustedes por estar llegamos a 15 hoy con un día medio nublado medio feo pero para mí es lindo porque ya estoy en Argentina así que eso está bueno no de nada por favor nos vemos mañana si van a estar en la clase presentes si les interesa el tema Isabel trabajó mucho con travesticidios en cárceles población trans y género y derechos y yo mucho con masculinidades así que por ahí si les interesa nos vemos mañana si no después que subimos la clase me alegro que hayan participado el tema de mañana es género y derechos un poco amplio pero bueno en particular es esto que les conté de Isabel y lo mío genial entonces nos vemos mañana chao Francisco hasta mañana nos vemos que sigan bien nos vemos ¿qué hará? chao Natalia nos vemos nos vemos ¿qué hará? nos vemos Gracias.